El sábado 10 de octubre se llevó a cabo ese primer foro en las instalaciones de Casa Andes en San Isidro del General. La actividad fue organizada por la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria y se escogió el cantón de Pérez Celedón para iniciar con los foros. En el mismo se trató el proyecto de la Ley de Economía Social, que actualmente se trabaja en una comisión especial de la Asamblea Legislativa. Para explicarlo se contó con la participación de varios legisladores, entre ellos Víctor Morales del Partido Acción Ciudadana, quien preside actualmente la comisión. Está definido el proyecto de ley, qué es lo que pretende, porque yo no sé si usted estuvo hace unos días en otro foro que hubo acá, en donde alguien quiere sembrar temor sobre este pensamiento de la economía social solidaria. Yo que tengo, no le voy a decir 70 años casi, pero tengo 50 años de estar en el movimiento cooperativo, en el movimiento de las comunidades, y en el movimiento de Cruz Roja. Entonces he interpretado claramente cómo puede hacerse economía, donde la gente puede participar más de las ganancias, más de la rentabilidad, y no sean unos pocos los que se hacen dueños del capital. A la actividad se hicieron presentes representantes de diferentes entidades financieras, así como dirigentes de diferentes comunidades. La idea nuestra es traer información, evacuar dudas, hacer cuestionamientos positivos, en el sentido de que representa un proyecto de economía social para las organizaciones de agricultores, principalmente que es lo que estamos nosotros con la ilusión de que venga a fortalecernos, y también el tema de ver el presupuesto del Estado, con alguien de peso por parte del Ministerio de Hacienda. Entonces muy motivados, hay representación de todas las organizaciones, o de muchas organizaciones, y eso nos fortalece en el sentido de que vamos a manejar la información real de los dos temas. Los asistentes dijeron que este tipo de actividades son importantes que se lleven a cabo, porque así forman un criterio. Interesantísimos, porque algo de lo que tenemos nosotros que encargarnos en el mundo en que estamos ahorita viviendo, y con el cambio climático que estamos enfrentando, es precisamente la seguridad alimentaria. Entonces esto debe de hacerse a nivel cada vez más micro, porque desde las bases es donde tenemos que generar los cambios. Muy bien, me parece muy importante poner sobre la mesa este tema, porque estamos en un mundo muy competitivo, y definitivamente el sector social tiene que también avanzar y dar pasos a una mejor organización. Me parece muy importante, ya que uno necesita informarse de qué es lo que está pasando a nivel del Cantón, a nivel nacional, para poder tomar decisiones en algunas organizaciones que uno está involucrado. Lo importante es que la información llegue más cerca, que no tengan que ir hacia San José para conocer de ese tipo de proyectos. Sí, claro, yo veo que son oportunidades que uno debe aprovechar, para poder mejorar las comunidades, mejorar la agricultura, mejorar todo lo que estamos nosotros involucrados. Este foro pretenden realizarlo en diferentes partes del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!